Música Si voy a abusar de la cámara bastante verdad Pero hoy en realidad ando ganas de grabar Y quizás lo hubiese hecho mejor, no se va, en mi casa Pero estoy aprovechando aquí La verdad es que me siento súper tranquila Fíjense que una de las cosas que yo más he anhelado Y creo que nunca lo he dicho Es el poder salir de mi país Porque en mi país tenemos bien pocas oportunidades de empleo los jóvenes Entonces aquí no es como un país desarrollado Por ejemplo, si quieres tener un buen trabajo Tienes que tener un buen cuello O sea, en El Salvador así se mueve Entonces yo si tuviera la oportunidad de irme del país Y darle una calidad de vida a mi mejor, a mi familia Créanme que no lo pensaría ni dos veces Como les he dicho en ocasiones O sea, yo vivo por ellos Y soy quien soy, gracias a ellos Creo que mi vida no tendría sentido Si prácticamente no estuviera ninguno de ellos Fíjense que en mi familia Todos somos de diferentes carácteres Mi mamá y yo somos como muy explosivas Muy agresivas Entonces mi hermana es como muy tranquila y muy sentimental Mi otra hermana es como muy loca Pero bájenle un tonito menos que yo Mi sobrinita es como muy amargada Y mi sobrinito es el loco Entonces todos tenemos como que diferentes carácteres Sin embargo, o sea, siempre permanecemos unidos a pesar de todo Porque o sea, miren, yo sé que es bien lógico que O sea, uno se pelee en familia y todo Es de lo más normal Pero vos sabes que, o sea, no te van a O sea, aunque se peleen y todo O sea, prácticamente siempre van a estar ahí Para ti creo que es de lo más normal Ay, miren que ahí viene Jenny No sé que quizás está desesperada Pero no me deja grabar Me siento, no, no Me siento nerviosa cuando usted viene Es que está Jenny, no sé Como que me quita las palabras Me corta la inspiración No hombre, todavía no Apenas llevo dos Porque va a creer que no me había dado cuenta Que no estaba grabando Pasé diez minutos para ahí casi once Y no grabe nada Entonces por eso es que estoy aquí Y pues sí Entonces como les decía Créanme que si algún día a mí se me presentara Alguna oportunidad Yo no lo pensaría dos veces Porque no sé Como que Yo sé que quizás uno Las personas me van a entender Las personas que están lejos de su familia De su país Quizás uno estando lejos de su familia Prácticamente nada es igual Y nunca nada va a ser igual Casi como que La comida de mamá Siempre va a ser la más rica Incluso te pueden decir Mira, este Yo no sé que tiene mamá Pero bueno, sí sé que tiene Pero mamá siempre cocina con amor Y es por eso que uno siente súper rica la comida Y entonces Este Pues sí Ay, ya me olvidé que está aquí Esto está lleno Y pues sí Que les iba a decir De que mamá siempre cocina con amor Y por ejemplo Fíjense que yo Mi mamá es como que Muy regalona con mi familia Con la comida Mi mamá Hace una sopa Y hace un gran Así como que Un gran Sopomba Para darles a todos Para que alcance Entonces Así va Pero Yo les digo que mi mamá Y yo quizás por eso No, o sea No es que no nos llevamos Porque Ella y yo O sea, siempre queremos tener la razón Van a creer que aquel día Mi mamá Iba a hacer un trabajo Entonces en la casa Y yo le dije Mamá le dije yo Pero a veces las cosas No salen bien Porque uno es arrebatado Le digo yo Y entonces Cuando ustedes saben Que uno hace las cosas Así a la carrera Prácticamente O sea No, no Nada sale bien Entonces le dije yo Espérase Le dije yo Yo me voy a mandar Unas cosas de allá Le dije Y mejor las hacemos Con esas cosas Le dije yo Vaya, está bien Pero después mi mamá Dijo Ay no, como que no Que mejor hubiera dejado Que yo lo hiciera Que no sé qué Que más que me quitaste El impulso Así bla 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 Entonces prácticamente Por eso es que no Fíjense que mi hermana Lo que tiene Es que siempre Que llego a la casa O sea Vaya de la calle Andando trabajando O andando haciendo Cualquier cosa Ella siempre me pregunta Vas a comer Me dice Entonces Yo a veces Este, como se llama No, no Como se llama No porque este Ya ha pasado la hora De almuerzo Mejor le digo que no Entonces mejor voy a comer Comida chatarra La calle Les cuento una experiencia Van a creer De que ayer Nos pusimos a jugar Uno con mi familia Entre todos Y van a creer Que estábamos jugando De a diez centavos Pero el que no ganaba En la ronda Era el acumulado Entonces yo perdí Como cuatro dólares Entonces yo Ah yo ya estaba Así como que bien Encachimbada Que ya iba a perder Como cuatro dólares Como que ya iba perdiendo Entonces yo estaba Así como algo Enojada Entonces se vino Otra ronda Y el acumulado Ya no eran cuatro dólares Eran ocho dólares Entonces vine yo Entonces como Estaban jugando uno Entonces yo Obviamente quería Recuperar Lo que yo había perdido Entonces Entonces vine Y gané Entonces agarré Todo el dinero Y le dije yo Ay no que Ya no juego Le dije yo Y vinieron ellos Y todos se levantaron No que con vos Ya no volvemos a jugar Que vos sois muy tramposa Que a vos Se te gusta ganar Que no sé qué Que no sé cuándo Obviamente a todos Nos gusta ganar pues Y entonces Obviamente yo No quería perder Fíjense que no sé qué Pero últimamente Así como que No sé si a ustedes Les pasa Más que todas Las personas de Estados Unidos Que yo en las noches No sé Como que no soy Una niña normal Porque yo Mi hermana dice Que yo hablo así Como que de noche O sea yo Hablo O sea Y de repente O sea como que Me quieren seguir La conversación Para sacarme algo Así decían Pero dicen que Nunca digo nada Nunca flojo Y entonces Van a creer De que yo Hay días Que así como que Me cuesta de verdad Dormirme y todo No sé Fíjense que hay una señora Que me está sobando Y que dice Que tengo unas pelotitas aquí No sé si será Por estrés O por algo Porque uno a veces Se estresa Hasta por uno Mira que va pasando Por ahí Eso te estresa Entonces yo a veces Me pongo a pensar Tantas cosas Y uno así como que Se estresa Y últimamente Me duelen así como mucho Los hombros O sea me duelen En las noches Mucho los hombros Y me duele La espalda Mi hermana me dice Ay no que quizás Vos solo acostada Pasas Ve yo si solo me acuesto Una hora Eso no es pasar Todo el día acostado Fíjense que Fíjense que no se va Pero mi mamá Como no vive conmigo Mi mamá vive en San Salvador Pero mi mamá Cuando viene a la casa O sea Siempre Pero siempre Hace así como que Un gran desorden O sea Suena una cacerola Y que a las seis Ya está diciendo Levántense a desayunar Como que uno No está acostumbrado A desayunar a las seis Y cuando nos levantamos Va mi mamá Ya tiene el desayuno Y todo Ya he hecho Pero a mí a veces O sea Como que Eso me enoja Porque O sea Yo no soy de las personas Que yo me acuesto A mí no me gusta ver tele Fíjense No me gusta ver tele Creo que mi mayor Pasión es escuchar música O sea Mi mayor pasión Es escuchar música Y como que No me gusta ver tele O sea Es bien raro Cuando yo me Como se llama Clavado En una película Incluso van a creer Que yo tengo un amigo Suscriptor Hay que se me olvidó Mencionarlo Hanua De que él me pasa Disney HBO Max Y tengo otro suscriptor Que me pasa Netflix Entonces van a creer De que Entonces Rara vez veo Y como A mi soñita Le gusta ver mucho Disney Entonces por eso Le dije a él Que me diera Disney Entonces así como que O sea Yo no sé Yo creo que en mi casa Se enojan Porque yo O sea Si escucho música Y yo escucho música Así como que A todo volumen Nada que despacito Y yo como soy bien gritona O sea Yo me pongo a gritar ahí O sea A cantar así Yo sé que no puedo cantar Nunca he sido buena Cantando O sea En ningún momento Me he dicho que Puchiga O sea Soy buenísima Yo creo que soy buenísima Buena Buena nada más O sea Como para Las cámaras De ahí Yo no soy buena Y para tomar Para tomar buenas decisiones Mamá Si ve este video Piense que Mi mamá Ve los videos Y a mi a veces Así como que Me da pena Porque mi mamá Decir Ay no Que hija tan loca La que tengo Porque Yo ya se los dije En una ocasión Porque mi mamá Me quiso dar Y tener como que Yo era pasmada Porque me dijo Yo nunca me imaginé Me dijo que Dios Te fuera a alumbrar El cerebro Me dijo Y fueras a hacer Algo tuyo Me dijo Porque no hay nada Como tener algo propio Me dijo No es bonito Andar trabajando en casa Me dijo Y me dijo Lo más duro Me dijo Que a veces Uno tiene que Trabajar en casa Me dijo Sacrificar Ciertas cosas De sus hijos Me dijo Para poder estar con ellos Me dijo Porque mi mamá Cuando nosotros Estábamos pequeñas Ella trabajó en casa Y entonces nosotros Nos criamos con mi abuelito Entonces Pero mi abuelito Nos pegaba Entonces para nosotros Fue como muy difícil Nuestra infancia Porque O sea Primero que mi papá Mi papá No estuvo por Cosas de la vida Que ya no está En este mundo Pero o sea Como que También siempre Te hace falta Porque o sea No sé En medio de toda mi locura Y todo Yo o sea Siempre le he preguntado A Dios De que Yo quisiera sentir Que es lo que Un hombre te ame Con todo su corazón O sea Créanme que No sé Yo de verdad Quizás Es muy envidiosa Pero Yo a veces Siento envidia de Jenny Porque ella vive Con su papá Y ella me dice Que su papá aquí Su papá allá Pero yo Nunca he sentido Lo que Lo que es Que un hombre Te defienda Con todo su corazón Y ella me va a poner Celosa Así que Nos vamos a ver En el próximo Bye Bye